Bien, para determinar, para determinar la, fíjense que ya hicimos polarización y pequeña señal, ahora vamos a mirar el rango de excursión, listo, para mirar el rango de excursión debemos hacer un análisis, un análisis en el tiempo, listo, entonces que vamos a hacer, nuevamente voy a ir aquí al circuito inicial y voy a copiarlo, listo, me voy a ir para file, nuevo proyecto, me voy a ir otra vez al browse, voy a meterme en la carpeta de enjambre, le voy a decir que es directorio y rango, vamos a colocarle rango si quieres, listo, o análisis en el tiempo como queda, entonces fíjense que tengo que darle doble click en rango para que me guarde ahí, y aquí vamos a decirle, listo, ojo que aquí siempre debe estar en la primera, a más de uno le dice, profe, eso no simula, y es que tiene aquí solamente esquemático, si ustedes le colocan esquemático, él nunca le va a dar las herramientas de simulación, debe estar aquí en análogo y mezclada señales análogas y tales, listo, ok, proyecto en blanco, espero que después de tantas veces que he hecho esto hoy, no me vaya a empezar, profe, ¿cómo es que se hace esto? bien, fíjense que ahí tengo otra vez el diseño inicial, entonces voy a mover aquí esos parámetros, listo, entonces voy a colocarle una frecuencia de entrada a un K, amplitud del voltaje de 20 milivoltios y voltaje 80, listo, recuerden que esta frecuencia de un K, todas las mediciones que ustedes van a hacer para el diseño, creo que dice que se van a hacer a 10K, ¿cierto? ¿Sí, se acuerdan? Que ahí dice a 10K o a 20K, no me acuerdo, por ahora vamos a hacerla a un K, listo, fíjense fíjense esto, un K me quiere, me indica que el periodo va a ser ¿cuánto? un milisegundo, listo, porque es importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo le diga aquí nueva simulación, vamos a decirle que una simulación en el dominio del tiempo, entonces yo tengo que decirle cuánto tiempo quiere que realice, por cuánto tiempo deja de ejecutar la simulación, entonces generalmente uno lo manda a realizar por 5 periodos, entonces como cada periodo es un milisegundo, entonces sería 5 milisegundos, ahora el tamaño del paso, si el periodo es un milisegundo yo voy a asegurar que al menos él me grafique unos 50 a 100 puntos en cada periodo para que la señal me salga bien formada, ¿cierto? para que no me salga lineal a tramos, no que linealizara a tramos, entonces yo le voy a colocar ahí, voy a ser exagerado, le voy a colocar un micro, ¿listo? o no, le voy a colocar 0.01 mil, ¿listo? que haría 10 micros, bien, con eso, entonces ya tengo configurada mi simulación, entonces voy a colocar un marcador en la salida para ver cuánto es el voltaje en la salida, ¿listo? ya coloqué mi marcador en la salida, entonces aquí lo vamos a mirar, ¿si ven? ese es mi voltaje en la salida, entonces voy a mirar cuánto es el voltaje pico pico, entonces señalo aquí esta opción, le digo mirar el voltaje pico con el otro cursor, selecciono el otro cursor del mouse y le digo el voltaje mínimo y aquí en la plantilla podemos mirar que el voltaje máximo positivo es 2.17, el voltaje máximo negativo es menos 2.06, fíjense que no es simétrica completamente, ¿no? y finalmente que el voltaje pico pico ¿cuánto es? 4.23 voltios, ¿cierto? entonces dividían ese 4.23 en el voltaje de entrada, pero recuerden que tiene que ir pico pico, entonces como esto es pico, sería 4.23 dividido en 40 milis, ¿cuánto les da eso? ¿cuánto? 105.75, que es coherente con lo que nos había dado, que nos había dado hace un rato 106, ¿cierto? ¿se acuerdan que había dado en el análisis en pequeña 106? bien, esta simulación me permite, fíjense que sucede cuando el valor que les da en pequeña señal, lo que hicimos anteriormente, nos da igual que lo que hicimos calculándolo de esta manera, nosotros podemos decir que los capacitores, los valores de esos capacitores que están ahí, son correctos, ¿por qué? esos valores de capacitor no me están afectando la respuesta en frecuencia, ustedes tienen que salir de algo primero, no todos, los circuitos no se comportan de la misma forma a la misma frecuencia de entrada, y más en el caso de los transistores, todo lo que nosotros hemos hecho es válido para banda media, para un rango de frecuencia específico, si ustedes, la frecuencia de entrada, ¿sí? está por fuera de ese rango, la ganancia no les va a dar lo que calcularon, ni lo que salió en el otro lado, ¿y quién determina eso? lo determinan estos capacitores, ¿listo? ahorita vamos a ver eso en análisis en frecuencia, por ahora, piensen que como nos dieron los dos mismos valores, la ganancia nos dio igual en las dos simulaciones, indica que los capacitores están bien calculados, ¿listo? no, eso, por ahora les digo, no, yo por ejemplo, coloco aquí un giga de entrada y es probable que la ganancia no me vaya a dar, en esa frecuencia la ganancia vaya a ser menor, eso es lo que, ¿y quién determina eso? el valor de los capacitores, ¿listo? entonces, esos son los que determinan el rango de frecuencia en lo que él trabaja, entonces ustedes deben asegurar que el valor de los capacitores, ustedes van a trabajar a 10 kG, ¿cierto? ustedes necesitan que esos capacitores en 10 kG se comporten como qué? como cortocircuitos, ¿cierto? entonces yo más adelante en el tablero les explicaré cómo hacer eso, por ahora quiero, más adelante vamos a ver, cómo cambiando esos valores de los capacitores, él va a hacer que la ganancia me disminuya, ¿listo? ahorita van a ver en la otra simulación, por ahora cómo determina el rango de excursión, el rango de excursión no hay, por ahora no hay otra forma de determinarlo, sino empezando a aumentar, ¿quién? el voltaje de entrada, hasta que qué, hasta que por la parte superior o la parte inferior se empiece a distorsionar la señal, fíjense que aquí la señal es aparentemente senoidal, ¿cierto? cuando le diga transformada de Fourier, ¿se acuerdan de eso? de Fourier, eso lo vieron por allá en cuarto, quinto periodo, ¿se acuerdan? semestre, ¿se acuerdan? si una señal es solo senoidal va a tener solamente la componente fundamental, ¿cierto? si no es senoidal va a aparecer la componente fundamental y un conjunto de componentes que se llaman armónicas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿se acuerdan? que ustedes lo calulaban a mano, Orca lo hace por ustedes también, entonces ¿eso para qué les sirve a ustedes? para ver que la señal no esté distorsionada, miren que le voy a dar solamente acá, ¿si se dan cuenta que me aparece una sola línea? ¿en qué frecuencia? en un kilojero, ahí está un kilojero, ahora vamos a mirar aquí, voy a subir, voy a aumentar el voltaje de entrada, voy a colocarle 40 milivoltes, ¿qué pasó? no, ya se distorsionó, ¿cierto? ya no le sirve, o sea que ese diseño no le sirve para ustedes, porque el rango de excursión de ustedes es de 12 voltios pico pico, cambio este diseño está de 5 voltios pico pico, más o menos, entonces fíjense que ahí ya está distorsionada la señal, ¿cómo me doy cuenta? ustedes van a empezar el día, profe y no está distorsionada, miren que no, ay wey, y no le... ¿eso es armónico? los armónicos Gracias. ¿Sí lo notan? No, fíjense que... ... ... Gracias por ver el video.